El tema en Venezuela es político y no judicial, y por lo tanto tiene que tener solución política. Es el expresidente chileno Ricardo Lagos, refiriéndose a la situación política en Venezuela. El exmandatario mantuvo este martes un encuentro con corresponsales extranjeros en Santiago de Chile. En la reunión el expresidente afirmó que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y su secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper, han hecho un esfuerzo significativo para mediar en Venezuela, pero hay que avanzar para lograr una solución política. La única forma es que junto a Samper hay un conjunto significativo de cancilleres y de países que demanden esa solución política con igual fuerza a ambos lados. El exgobernante chileno sostuvo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe entender que la mediación de la UNASUR y los países de la región no supone una injerencia en los asuntos internos del país. Y el presidente Maduro tendrá que entender que eso se hace no porque nadie quiera interferir en temas internos de Venezuela. Ricardo Lagos es uno de los políticos latinoamericanos contactados por el expresidente español Felipe González, con el fin de crear un frente de líderes internacionales que trabaje para conseguir la liberación de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledesma.